Bueno, tú no tienes que sufrir, así que si quieres estar en ese ambiente, ya sabes todo lo que tienes que hacer, vía nomás. ¡Ahora! 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 ¡Hala! Hola, muchas gracias por ser corboso. Salí en una película de la Sotas. ¿Te sientes limitado? No. ¿Pikis? ¿Lista? ¿No gustas? ¿Cámaras, maquillaje, por favor? Ah, usted nada. Tres, dos. Hola, ¿a dónde vas a soñar si me guste el famoso y salir de esta película? Simplemente por la experiencia de la Sotas. ¿Qué es lo que me gusta? ¿Qué es lo que me gusta? ¿Qué es lo que me gusta? Hola, mi nombre es Vicky Contreras, de ella, Flippedo, Fui. Y me invitamos a formar parte de la próxima producción cinematográfica. Hombre y mujeres de todas las edades. Pero ¿qué tal es la vida? No te preocupes. Contamos con talleres intensivos impartidos por actores y directores profesionales. Así es. Por favor, llama al teléfono que aparece en pantalla para más información de cómo audicionar. No pierdas esta gran oportunidad. Esta oportunidad está tocando sus puertas. Te esperamos. Te esperamos. Perfecto. Vale. 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 Vale.